la banana que vamos a ocupar tiene que estar lo más madura posible si te fijas estas bananas ya tienen muchas manchitas eso quiere decir que ya está muy madura entonces mientras más madura esté la banana nuestro helado va a quedar mejor mariposita que está en la cocina haciendo chocolate hola mariposas estoy afuera en mi balcón y voy a cocinar aquí hoy bueno voy a preparar algo que disfrutamos especialmente en el verano ya casi es verano mariposas y esta es una receta muy fácil con solamente un par de ingredientes y muy sencilla de hacer mira primero necesitamos banana la banana la picamos en pedacitos la cortamos en pedacitos y la ponemos en el refrigerador a congelar la banana tiene que estar congelada el otro ingrediente si tú quieres para poner encima de tu helado de banana puedes ponerle granola o puedes ponerle semillas lo que tú quieras entonces lo primero que vamos a hacer vamos a necesitar un contenedor como este y algo para triturar el banana yo tengo este aparato pero también puede ser con la licuadora entonces ponemos el banano aquí y mira empezamos a mover el banano el banano está muy duro entonces tienes que vamos a ir moliéndolo poco a poco cuando ya hayas terminado de de moler tu banana congelada tiene que quedarte más o menos esta consistencia mira es como como una pasta es como helado entonces una vez está así agarras un recipiente y pones tú helado para que quede más dulce el banano tiene que estar maduro es decir que tenga manchitas entonces ponemos nuestro helado así y yo voy a poner en mí vamos a poner encima de mi helado granola vamos a poner dos cucharadas de granola y mira y es así como hemos hecho nuestro helado de banana espero lo intentes en tu casa mariposas hasta pronto